El servicio geológico de Estados Unidos USGS por sus siglas en inglés dio a conocer que se registró un sismo de magnitud 8.2 cerca de las islas Fiji y Tonga al mediodía del domingo hora local. Según la República, autoridades de Fiji y Tonga refirieron que, por el momento, no se han reportado daños materiales ni humanas, mientras que en Perú la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra se pronunció tras el fuerte movimiento telúrico y dio detalles sobre el mismo. A través de su página de Twitter, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra indicó que, pese a la intensidad del sismo, no se generó un tsunami en las aguas del Pacífico Sur. Asimismo se dio a conocer que el epicentro tuvo una profundidad de 559.6 kilómetros, sin embargo, la dependencia peruana descartó que se genere un tsunami en su litoral. Tras el terremoto en las islas Fiji, en Nueva Zelanda y Francia se registraron sismos de 6.1 y 5.2 grados, respectivamente. Según el medio antes mencionado, en Japón se dieron reportes de sismos falsos que fueron interpretados por el Servicio Geológico de Estados Unidos, como la detección de ondas sísmicas por parte de sismógrafos locales, pese a no haberse producido movimiento alguno en el territorio. Además de esto, cientos de internautas han compartido un impactante video de cómo se va abriendo la tierra debido al terremoto. Aquí te dejamos las inquietantes imágenes. Se sugiere la discreción del lector, con información de La República, El Comercio, Noticieros Televisa y Tetreza. Fotografía tomada de la cuenta de Zafelive Alerta en Twitter. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.